Buenas gente, seguimos acá el Svaladal, el Ragnarok, para ver los últimos opalillos, me encuentro acá en el dominio de cara, el Svaladal, y aquí arriba hay unos opalillos, entonces vamos a partir creo que el más alto, pareciera que el más alto, puede ser este o ese, no sé, los dos saben como igual, bueno, vamos a usar el poder del pajarito, parece que este se ve más alto, este, parece, y luego seguimos con el siguiente y así suciadamente hasta bajar la montaña, y así lograríamos despejar ya este terreno, bueno, vamos con el poder del pajarrillo, queda a 130 metros allá arriba, poder del pajarito, claro, era el más alto este, apuntamos y una especie de nido y tenemos nuestro primer opalillo de este vídeo seguimos con el que está acá ese está a 68 metros abajo, hay que tener cuidado porque estas caídas ya me han costado la vida y tenemos el siguiente opalillo, bueno, nos queda una barrita de Hygur, entiendo, a ver, no sé por qué, ah, aquí no puedo ver la barrita de Hygur, bueno, vemos que estamos acá al pie, acá, hay otro palillo, este decía, tengo una pura barrita de Hygur, vamos, está ahí abajo, lo bueno es que que hay Hygur, hay, hay, hay florcitas de Hygur, apuntamos acá, aprovechamos de matar al pajarito y miren la escena, ya, cargamos nuestro Hygur, ¿qué ves vieja amiga? ah, allá atrás hay Hygur, ok, hay un Hygur más, despliega las alas, acá hay otro al frente, estamos cargando por cualquier cosa, aparte para volar, pero bueno, y donde hay más Hygur, por aquí no se ve nada, ah, allá arriba, y como dos, claro, claro, con esto completamos las dos barritas, bueno, vamos a por el opalillo que está acá, y de aquí saltaríamos acá volando, veamos si alcanzamos, a ver si está a 400 metros, sí, vamos, poder del pajarito, que darle la vuelta a este cerro, o esta montaña, si, más o menos típico que siempre está en un puertito, o embarcadero, como quieran llamarlo ustedes, y ahí tenemos harto Hygur, podríamos bajar acá, o no, o si, ah, igual hay Hygur ahí, tenemos cuatro Hygur, bueno, primero vamos por el ópalo, acá, sencillo, vamos a cargarnos de Hygur, a ver si esas cuatro me cargan una barra que me queda, nos faltó un poquito, no hay más Hygur cerca, pero ya con eso estamos bien, tenemos para 400 metros más, siguiente opalillo está acá, está, no sé si dentro, no, pareciera que no, no lo sea, bueno, vamos a ir para allá, y después vamos a barrer con esto de acá, vamos a darle, ¿quién decía eso? vamos a darle, ah, Luisito comunica, vamos a darle, mejor no llamar la atención aquí, ¿qué es eso? ahhh, a ver, bueno, no consumamos todo la otra, espero que quede en el piso y no, no arriba de esto, está en una cueva, estamos acá, bueno, está en la propia cueva del refugio de los enanos, para que veanme lo estoy, estoy aquí, en el de Juggerdeja, aquí está, ahí lo vi, lo tomo, lo tomo, lo tomo, pero no lo marco, bueno, luego lo marcará, ah, pero dice que hay un tesoro a 47 metros en esta misma línea, ven, ahí cargó el, tiene un cierto retardo, ahhh, allá, seguramente en su momento pasamos por acá, ¿qué es esa nota? ¿qué es esa nota? bueno, vamos ahora a por, este palillo, a 300 metros, ¿sugún esto? no, 200, ¿poder del pajarrito? ah, no se puede, dentro de, un foso, bueno, anyways, vamos para allá, poder del pajarrillo, espero que está a los pies de ese, de lo que parece ser un árbol, que no esté enterrado, sí, a los pies de ese, muy bien, vamos ahora a por este, que está solo 90 metros, pero hay 90 metros allá arriba, y no tengo más Hugur, a menos que haya un Hugur fuera de hacer con un arbolito, quiero ver, allá atrás, sí, aprovechemos que tenemos, esta habilidad, Hugur, hugur, miren, ya está cargado, pero, está petado, como dicen por ahí, con esto cargo completamente, todas, las barritas, una más, vamos, ya, vamos, a por ello, dice que estaba arriba de una montañita, arriba de una montaña, no, arriba de esta parte del árbol parece, extraño el árbol, y a 29 metros, ahí, ahí está el, bueno, acá, que, eso lo vemos después, vamos a tratar de hacer estos tres que nos quedan, mmm, sí, para no, no extenderlo mucho, vamos a tratar de hacer estos tres, espero que no sea muy complejo, y para variar está adentro, bueno, como siempre digo, nadie dijo que sería fácil, y se ven que, ¿por qué no has entrado acá? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sí, Hay que entrar con el Dracar. Palo arriba. Y son tres opalos ni más ni menos que hay acá adentro. Mala vida. Bueno, veamos bien para no soltarnos ninguno. Creo que ya estamos mal porque ese era uno que estaba al fondo. Lo borramos. Y estamos justo al lado de uno. Allá arriba. Continuaré. Continuaré. Vamos, vamos. Ahí está. ya tenemos uno para, queda ese que está a 100 metros no debería verte van a averiguar así que, bueno tratemos, no hay en mi especialidad el sigilo como saben yo siempre voy a saco, aquí se ve que está está sencillito, pero los otros, bueno el otro, no va a dar qué hacer a 116 metros abajo 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 85 metros, pero ya es. Bueno recuerden que nuestra misión no es luchar, sino que es ir a por los ópalos. Ah, igual caí, pero estamos acá cerca, que es allá arriba. Miren, un tesoro, aquí habían marcado como tres parece, ya. Y al parecer solamente queda una masa, un tesorillo que está a 52 metros arriba. Ahí arriba. ¿Cómo llegamos ya arriba? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no, de ahí te lanzas y al parecer está sí ahí lo veo bueno, será colgándose solamente claro bueno y por lo visto ya no queda nada más por si a quedar de acá siguiente paso nos vamos a ir para acá, pero lo vamos a hacer en otro vídeo, lo vamos a dejar aquí cargadito, a ver podremos sí sí, bueno, tenemos cargado nuestro gear, algo me faltó, pero estamos prácticamente listos bueno nuestro siguiente vídeo va a ser tratar de liquidar todo esto que nos va quedando y ya con eso tendríamos completado el mapa bueno, lo dejamos hasta acá nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse chau 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 chau